Se puso de visera el rasgo suco, lo agarró con la panza, lo tocó la paleta, le va cambiando el churro con tu bobo, se agranda el animal, lo al chica con la loca, le buca con todo por la escuela, se le ha aposado y el tiempo de aplauso. Se puso de visera el rasgo suco, lo agarró con la panza, lo agarró con la panza, lo agarró con la panza, lo agarró con la boca, lo agarró con la boca, lo agarró con la boca, se suena el cháfilo de loja, el hombre sin el hombre cumplió. Os dijo, la puerta se lucha del mas antiguo y se vuelve como público hay que tener el pan de suelo en casa del cuerpo de Chico Cruzo Me tocó el Picasso pa' el campo de cabeza levantada lo tanteo adelante del sechón le entró a responder a las escuelas el Picasso se pone de puta y бесп800 y de flambea el Penacho se le dio la puta y la bota tiempo tiempo de queteada Se va un zurdo, cruzó, rebeque, por aquí os corte la panza, mirá que no está suelto, me hizo que no para al lado, se la dejó de esta cámara delante, lo sacó de tiro en la silla. Me vuelvo a Daniel Córdoba, se va, atención gente, se la dejó de delante, hay lo que llevo, que sí, que no, con la cabeza, pasa cerca del jurado, lo va a bajar con la púa, se vino el bajo, ni tocaron el suelo, lo levanto, con la luz, con la luz, con la luz y que broten las palmas de la base de la zona. Muchas gracias público, amable, lindo, lindo es cuando, cuando brota, el Caguardo García, lo abrazó allá delante, hay lo que tenemos, el trato, empezó a entrar, empezó a batizarse, no abarajan el hombro, empezamos bien, se suena por el grupo, se la arranca dentro de su tiempo. Salve señores de la Vega, esta ginecando fuerte, de joven y mentira, se sacó de como un perro, lo pago al pico, de donde era la boca, fue fudo el abrazo, era la que fuera, el tiempo de directiar la palabra ginecando en la Vega. Se va a dar la decisión, salve a un perro, si la caja de una caja de puta, no va a ver quien tiene más putanita, le dicen que digo, pon el puente, se va, me sacando, ahí está. A la vez ha dicho, como se le pide a la canción, este es el riego. Loco por el fe, en lomanco con una silencia, animando a ver los protogados que se ayudan a hacer una riego, y de que sea, no o no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!